De allá arriba se ve un río También se ve un platanal, se divisa un capital y más arriba un bohío Se divisa un capital y más arriba un bohío Pero todo está vacío, solo se escucha el ladrón Pero todo está vacío, solo se escucha el ladrón De un perrito blanco y negro que no pudieron llevar Un perrito blanco y negro que no pudieron llevar Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde Dejaron sus terruñitos, se fueron del monte Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde Dejaron sus terruñitos, se fueron del monte Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron La historia comienza en este momento, va con sentimiento, dolor y tristeza La naturaleza castiga al humano y en momentos malos se va de su tierra Buscando riquezas en un país extraño Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Se fueron del campo buscando horizonte Dejaron el monte sumidos en llanto De tristeza un manto cubrió esos lugares Y los cafetales también se perdieron Los Rodríguez se fueron para otros lugares Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron